Saludos chicos y chicas sean bienvenidos a preguntas y respuestas de todo un poco El día de hoy vamos a estar respondiendo la pregunta de cómo poner una foto de perfil en facebook sin que puedan reaccionar, sin que se publique, o sea sin que se entere la gente inclusive si se enteran no pueden comentar, compartir, darle me gustas, nada Vamos a hacer todo eso ahorita mismo y les voy a enseñar con pruebas como se hace En primer lugar como verán ahorita yo ya estoy en mi perfil Vamos a cambiar de foto y les voy a indicar todo como se hace, verán En primer lugar seleccionamos, damos clic donde está nuestra foto de perfil, se nos abre este menú y aquí nos va a aparecer la opción de seleccionar foto de perfil Le vamos a dar clic aquí para cambiar nuestra foto Yo voy a escoger una de estas que digamos que yo ya tenía previamente que es una de estas del astronauta, por ejemplo me agrada esta foto de aquí La voy a escoger esta del astronauta Y en primer lugar lo que yo les voy a decir es desmarquen esta casilla de aquí abajo Esta de aquí Esto que está en azul que dice Compartir nueva foto en la sección de noticias, quiten ese visto azul Yo lo voy a quitar, ven ya no está desmarcado Y vamos a poner en guardar Con eso ya basta para que las personas en primer lugar ya no se enteren que nosotros cambiamos la foto de perfil Para demostrarles esto, simplemente les voy a indicar esto Vamos a dar para atrás, vamos a salirnos Voy a cambiar de perfil en este momento Y me estoy yendo a otro perfil que yo tengo creado Porque tengo un montón de perfiles que yo les he enseñado a crear en este canal de YouTube Pero vamos a ver Yo tengo como único amigo acá a mi canal de preguntas y respuestas Pero como verán no me aparece nada de que yo he cambiado la foto No me aparece nada y eso es que estoy en la sección de noticias Ahora si yo entro a preguntas y respuestas Y me meto a la foto ya de antojado Ahí si como verán puedo reaccionar Ahora les voy a enseñar como evitar que reaccione la gente Porque como verán por ejemplo Digamos que yo me meto, le doy me gusta y pongo un comentario Pongo ya digamos Típico comentario familiar que ponen este tipo de cosas Entonces me voy a salir en este momento Y les voy a indicar como evito ese tipo de cosas Voy a cambiar de perfil Y ya van a ver Ahorita me meto en mi nuevo perfil Como habrán visto Y me voy a mi perfil Ingreso Y lo que vamos a hacer es Ingresar donde dice ver foto de perfil Que es la última opción Nos ponemos en ver foto de perfil Ingresamos Y mantenemos sostenido el dedo encima de la foto Para que se abra este menú Como están viendo ahorita Y vamos a dar click donde dice Editar privacidad Aquí vamos a poner como Solo yo Que es esta opción de aquí Le ponemos en solo yo Damos vuelta atrás Que es en esta flechita de aquí arriba Nos vamos para atrás Y como verán Ya habrá cambiado ahorita la configuración Revisamos Siempre revisen por si acaso Se mantuvo en solo yo Ya está en solo yo Nos salimos Nos vamos para atrás Y nuevamente voy a cambiar el perfil Solo para que vean como Está ahorita cambiado todo esto Me voy a ir al otro perfil Voy a ingresar Y nuevamente Vamos a la sección de noticias Y como verán hasta ahorita No aparece nada de que yo he cambiado la fotografía Solo una publicación que yo hice antiguamente Voy a ingresar a preguntas y respuestas Voy a ingresar para digamos comentar Y como verán ya no me aparece nada en la parte de abajo Ni para darle me gusta Ni comentar Ni compartir Ya no hay nada Ni siquiera reacciones Ni comentarios Absolutamente nada ¿Qué tal? Esa es la idea ¿Sí o qué? Es así de fácil y sencillo chicos Chicas Por supuesto Si es que les ha ayudado Denle me gusta Suscríbanse a este canal Que créanme que les traigo Full, full, full contenido Que yo procuro traer todos los días a este canal Todo lo que se me ocurra E ideas que ustedes tengan Créanme que yo procuro traer estos videos Y bueno Espero haberles ayudado Siempre Como les digo Revisen todas estas cosas Y así les va a quedar Entonces Bueno chicos, chicas Espero haberles ayudado Hasta Hasta la próxima Hasta la próxima